Se acerca la cena del atletismo, primera cena del atletismo y con todo lo que nos representan en Alberto en todos lados a Villa Constitución, es hora que nosotros también le demos una mano. Sí, la verdad que sí, la verdad que necesitamos y bastante, estamos trabajando bastante duro con la cena, gracias a Dios la respuesta de todos, porque desde los políticos del partido que busqués, de parte del Ejecutivo, de parte del Senador y de parte fundamentalmente de la Comunidad de Villa, los comercios y las empresas de Villa, todos nos dijeron que sí, nos dijeron que sí y digamos cumplieron, están cumpliendo bastante, bastante bien. Contanos, ¿para qué torneos está destinada la recaudación? El XX Campeonato Mundial de Atletismo Máster o Veterano que se realiza próximamente en Porto Alegre, Brasil. O sea que se venga de gusto también de ir a Brasil. Sí, 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 no es Río, pero bueno, es Brasil, vamos a ver qué pasa. Bueno, y Victoriano vos también, vos me decías, Alberto es el delegado, pero vos te estás moviendo mucho para conseguir diferentes premios que se van a estar sorteando en la noche. Bueno, mira, ya lo dijo todo Alberto, así que, ¿qué me queda decir a mí? Bueno, esperemos que esto salga todo bien, que la gente se diviertan, que participen y vamos a ver si llegamos a Porto Alegre y bueno, a ver si podemos hacer podios y si no se puede, mala suerte, pero hay que lucharla. Así que esperemos que la gente responda y que va a ser una cena bárbara, hay muchos regalos, bueno, premios de todos colores, así que, bueno, todo lindo, todo lindo, esperamos la cena, el 29. Aparte de Victoriano, por lo que tengo entendido, ya tienen mucha demanda de tarjetas, hay mucha gente que está interesada en ir. Sí, la verdad que la gente responde, la gente, lo que pasa es que también es baratita la tarjeta, ¿cierto? Porque es completa, no es solamente que vos vas a tener que ir a comprar gaseosa, no, completa. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien. Alberto, aparte de ir a sender y pasar un agradable momento de los sorteos que van a estar realizando, va a haber diferentes shows artísticos. A veces auténticos, va a haber cantantes locales, cantantes de Buenos Aires, y además, bueno, como decía Victoriano, tenemos el menú completo, o sea, entrada, si querés te digo el menú, arroz a la italiana, primero la entrada con bocaditos salados, arroz a la italiana, pollo a la parrilla, ensaladas varias, vino, soda, gaseosa y postre helado, y algo más. Y en Codisco, ¿en dónde lo van a estar realizando? En Codisco, sí, la verdad que accedieron gentilmente al pedido, yo estoy en la comisión de Codisco, trabajando con ellos también, estuvimos trabajando en varios eventos, y bueno, la verdad que le agradecemos ya a ellos, primeramente, porque accedieron gentilmente a ofrecernos las instalaciones de esa noche. Quiero aclarar porque mucha gente cree que la cena de Codisco, no, la cena es en Codisco, organizada por atletas veteranos. Codisco solamente aporta al local. Perfecto. ¿Y cómo surgió esta idea de hacer una cena, más allá de que ustedes necesitaban el dinero? Porque es la primera cena de los atletas que hay. Exactamente, esta es la primera vez que se hacen bici en Constitución. Y ojalá haya mucha más, porque no es solamente nosotros dos que vamos a hacer algo internacional, pero hay muchos atletas que lo pueden hacer. Así que que lo apoyen, que lo apoyen todos los atletas, que vayan, se diviertan, va a haber menú para todo, y mucho, mucho regalo, y sorpresa, y sorpresa. No lo digo porque si no va a quedar más, ¿cierto? Pero es algo que me pertenece a mí, que bueno, lo voy a regalar. Así que vengan, se diviertan, y bueno, está todo hecho. Perfecto. ¿Algo más, Adalbert? Volviendo un poquito a tu pregunta específica, era de cómo nació esto. Surgió un poco por amigos que tenemos en varios grupos donde pedimos colaboración, y si le pedimos plata, nos llegaba un niño a ti o algo, por la verdad. Entonces dice, che, ¿por qué no hace una cena? Bueno, dale, mira, yo pongo el pollo, yo pongo esto, yo pongo el arroz, yo pongo... Y realmente surgió así. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar, estamos para eso. Y estamos trabajando bastante duro. Esa fue la propuesta. Sinceramente, yo particularmente no iba. No iba. Pero bueno, hay que trabajar y bueno, hay que seguir trabajando. Además de entrenar, que eso es lo más importante de este caso.